Música Ah vale, mira, yo es que estoy buscando un ingeniero porque quiero ser eléctrica a través de petróleo, carbón o gas en mi casa No, no Yo me llamo, no, no, me llamo Y estoy como una cabra, mira A ustedes también, ¿verdad? No Me voy a elegir uno de ustedes, voy a elegirlo, a ver Team Marine de Docking Way Docking Way, cumme la mamá, que la ticiricue No me jodan, no me jodan Inés, ven a comer papas, ¿qué era? Emeraldas No me jodan, no me jodan Tic Noticias ¿Venga? No No ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!